Estamos en mensaje directo, nos vamos al Congreso de la Nación, está en discusión el presupuesto, que no está fácil la discusión allí en el presupuesto, pero también hay otras temáticas, algunas de las cuales vinculadas a la producción, al campo, que tampoco están avanzando, que están teniendo los mismos inconvenientes que tiene el presupuesto 2025 para avanzar en diputados. Recordemos que este año se está con un presupuesto reconducido, es decir, que no se aprobó el presupuesto y se extendió la vigencia del presupuesto 2023 con una inflación del 200% y se evalúa la posibilidad de reconducirlo nuevamente, con lo cual va a quedar atrasadísimo y le abre una enorme ventana de discrecionalidad al Gobierno Nacional. Vamos a hablar con el diputado Carlos Gutiérrez de Encuentro Federal. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buen día, Marcos. Buen día. Carlos, bueno, ahí veíamos un hilo en la red social X que publicó usted, en el que detalla los inconvenientes o los retrasos que está teniendo lograr algún tipo de avances en retenciones y en algunas otras temáticas vinculadas con la producción y muy importantes para Córdoba, ¿no? Sí, así es. Esto surge incluso a partir de lo que el propio presidente de la Comisión de Agricultura, el diputado Benedetti, manifestó ayer en la reunión que tuvimos, que posiblemente la de ayer podría llegar a ser la última reunión del año legislativo de la Comisión de Agricultura. Entonces, bueno, yo, después de varias intervenciones, rescatando el trabajo que se ha hecho en la Comisión, en los distintos temas, en el tema del régimen especial, ¿no es cierto?, para el desarrollo agropecuario, el RIDA, las instancias de diálogo que hemos tenido en torno a la ley de la Liga Bioenergética en materia de biocombustibles, los sucesivos reclamos y proyectos que en materia de rebajes y retenciones existen en la Comisión, bueno, uno puede estar de acuerdo con rescatar ese trabajo, pero mi intervención y mi hilo de tuit, como vos lo manifestabas, tiene que ver con que esa es una parte y no es precisamente la más importante. Lo más importante es que no hemos tenido novedades en ningún aspecto, no hemos tenido novedades en el RIDA que está dictaminado y que ahora encuentra, como tantos otros proyectos, el muro infranqueable parece ser de la Comisión de Presupuestos que está como acorazada detrás de una, diría yo, doctrina del déficit cero, sin ninguna posibilidad de que eso tenga una lectura, no que lo vulnere, sino lecturas alternativas. Entonces a mí me parece que nosotros, el propio presidente Millet, igual que el presidente Macri en su momento, hicieron promesas que no están cumpliendo. Entonces yo creo que el hombre y la mujer de campo van acumulando una visión distinta respecto a lo que en materia de cuidar los números a nivel nacional está haciendo el presidente, porque todos estamos de acuerdo y los cordobeses somos los primeros porque en los últimos 15 años hemos tenido en el superávit fiscal una política permanente. Pero sí pareciera y nos embarga una sensación de que a la vez que apoyamos muchas de las medidas que se pueden estar tomando para poner en caja los números, bajar la inflación, etcétera, etcétera, pareciera ser de que el hijo de la pauta, el sector que siempre sigue financiando los problemas argentinos, es el campo, y es el campo cordobés. Y de la mano de incluso, no lo estoy inventando yo, estas son promesas y fueron calificaciones que el propio presidente Millet hizo respecto de las retenciones. Dijo, palabra más, palabra menos, que eran realmente una monstruosidad de impuestos. Y sin embargo, ni siquiera está la consideración de propuestas que están en la comisión, una de las cuales yo he presentado, el Yeral presentó días pasados otra, que no vulneran el déficit fiscal, que tranquilamente podrían tener como contenido la posibilidad de que se bajen las retenciones cuando se aumentan ciertos parámetros productivos o cosas progresivas. O sea que, si yo produzco más, en vez de premiarme no me castigues, dame la posibilidad de irme bajando gradualmente las retenciones para no desfinanciar al Estado, pero tampoco para perjudicar un sector que tiene en ese cepo de las retenciones frente a un conjunto de problemas que sería para largo destacar, pero que el hombre y la mujer de campo saben, en materia de hoy, de precios, en relación a costos dolarizados, al dólar con el cepo que tiene, etcétera, etcétera. La ecuación económica, más allá de esto que se hace circular siempre, de que al final son unos llorones porque tienen... Bueno, pero no funciona así este sector económico. Bueno, que en términos de ecuación está complejo, ¿no? Porque las retenciones buscan captar una parte de un negocio muy floreciente. El tema es qué pasa cuando ese negocio ya no es tan floreciente e incluso en algunos cultivos genera pérdidas, ¿no? Como usted decía, está con un dólar retrasado, precios internacionales también complicados. Bueno, con un contexto interno también de presión fiscal excesiva, ¿no? Claro, Marco, porque además esto... Cuando nosotros decimos que el gobierno sacraliza el concepto de déficit cero, nos referimos que hay otra manera. Si yo te digo a vos de que voy a producir más y que por vía de impuestos a las ganancias voy a pagar el equivalente a lo que me cobras por retenciones, o que voy a producir más, bajame las retenciones. De eso se trata cuando nosotros decimos o queremos introducir un criterio flexible al concepto central con el que estamos de acuerdo, porque vuelvo a decir, lo practicamos en Córdoba, de que el Estado no debe gastar más de lo que le ingresa. Bueno, estas son las cosas que se van acumulando, cerramos el año y otra vez estamos con que sí, con que las promesas, los elogios al sector agro, bio, energético, industrial, etcétera, son muchos, pero a la hora de los bifes, como se dice normalmente, el poncho no aparece. ¿Ninguna de las iniciativas está avanzando? ¿Ninguna de las iniciativas está avanzando? Ninguna iniciativa. La que avanzó fue el RIDA, pero vuelvo a decir, logramos dictamen en la comisión, pero ahora estamos contra el muro de la comisión de presupuesto con este escudo del déficit cero, que no admite ninguna otra variación inteligente para obtener el mismo resultado, como digo, pero a su vez sin dejar de beneficiar a otros sectores. Lo mismo pasa con biocombustible. Biocombustible es un proyecto de la Liga Bioenergética que reúne el esfuerzo de conciliación y de negociación entre las partes, a lo interno de lo que son las realidades tanto del biodiesel como del bioetanol. El gobierno hoy presenta de la mano de las petroleras, y con el nuevo secretario Daniel González, el ex CEO de YPF, que indudablemente... Un proyecto que lice y llanamente apunta a destruir de acá al año 2030, que es cuando vence la 27640, que es la ley actual de biocombustible, no va a quedar ninguna, porque van a quedar en manos de mercados que están lejos de ser mercados normalizados, son mercados u oligopólicos o monopólicos. Entonces, digamos, tampoco desde ya avanza en ese sentido el gobierno que en principio había dicho que buscáramos el consenso entre las provincias productoras y demás, que iba a dar quórum para esta cuestión. Bueno, yo creo que también ha llegado el momento que todos quienes tenemos una visión distinta, o al menos que incorpora todos estos otros elementos que hacen a lo que yo diría la Argentina, o el corazón productivo de la Argentina, bueno, pareciera que tenemos que empezar a tomar decisiones. Yo no sé si nosotros no tenemos que empezar a pensar en avanzar con un dictamen, a suerte o verdad, respecto de tanto biocombustibles, por ejemplo, como con el tema de un proyecto sensato, racional, progresivo en materia de retenciones. Si no me parece, Marco, sinceramente, que estamos en una nueva versión de un Kirchner que dividía el país en norte y en el sur, a ellos sí les daba al piste, le sumaba eso el conurbano donde estaban los votos y la franca central que nos arregláramos como pudiéramos. Ahora sí, las retenciones, págame las. Entonces, con eso él mantenía el poder, bueno, pareciera que ahora pasa lo mismo. Muchos saludos, muchos reconocimientos para el hombre y mujer de campo, para quienes agregan valores, etcétera, etcétera, en origen sobre todo, pero a la hora de tomar decisiones, vuelvo a decir, no decisiones alocadas, decisiones que pongan en peligro lo que nos está costando a todos los argentinos, ni que hablar a los sectores más humildes, este ajuste que está haciendo el gobierno. Pero no, el gobierno nos ofrece salida, como no sea esta ortodoxia de hierro, que no nos conduce a otra cosa que a tener que pensar de la manera que yo me acabo de expresar. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Al contrario, les mando un abrazo. Carlos Gutiérrez, diputado nacional de Encuentro Federal del PJ Cordobés, río Cuartense, planteando los reclamos que tiene el bloque, el oficialismo provincial, con respecto a algunos proyectos vinculados con la producción agropecuaria, producción central para la economía cordobesa, y que no avanzan en el Congreso de la Nación. Lo decía Gutiérrez y también lo están diciendo muchos hombres de campo, hay un reconocimiento desde el punto de vista discursivo a la importancia que tiene la producción, pero a la hora de las concreciones no se avanza. Por ejemplo, las retenciones, que son un impuesto muy importante en términos de recaudación nacional, pero que se están convirtiendo en un problema cada vez mayor, porque las retenciones tenían razón de ser cuando el productor se quedaba con una enorme renta, y en este contexto internacional esos números están muchísimo más acotados. ¿Qué pide Córdoba? Que ese esquema se modifique y que vaya a la baja, tal cual viene prometiendo el presidente de la nación, pero se encuentra, nos decía Gutiérrez, con un muro, que es la Comisión de Presupuestos, que preside a Spert y que frena todo tipo de iniciativas, precisamente con el argumento de que no hay que hacer nada que atente contra el superávit fiscal. Córdoba dice que hay maneras de reducir, por ejemplo, las retenciones o de avanzar en otros proyectos productivos sin que impacte en los números globales del gobierno nacional.